En Cajeme cuentan con nosotros, en Cajeme los ciudadanos y sus autoridades electas cuentan con el señor gobernador y con las diferentes corporaciones. No nos vamos a rajar ni en Cajeme ni en ningún municipio del estado, vamos a seguir trabajando y trabajando duro. ¿Qué está pasando en Obregón? Procurador, ¿qué está pasando en Obregón? ¿Por qué hay tanto en cono, tantos problemas? Hay mafias que están peleando en la plaza, ¿qué está sucediendo? ¿Cuál es el diagnóstico de la Procuraduría? Mi diagnóstico es que cada homicidio obedece a una pésima decisión de quien lo comete, pésima, terrible. Yo no sé por qué una persona puede ser orillada a privar de la vida a otra. Para mí cualquier razón es igual de reprobable con independencia del grado de criminalidad de quien priva de la vida a otra. Y es en esa lógica en que trabajamos. No vamos a celebrar, ni podemos permitir, ni nos vamos a acostumbrar a que la muerte sea un mecanismo de solución de controversias, ni en México, ni en ningún municipio de Sonora. ¿Qué pasa con Cajeme que la policía de 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 la policía? Muy bueno y a la vez muy malo. Muy bueno porque se siente muy bien cada vez que se resuelve un homicidio. Y muy malo porque quisiéramos que todo se resolviera y no todo se resuelva. ¿No podrá haber coordinación con Cajeme en tanto los mandos no pasen en el C3? Como dijo el secretario de la policía. Mi par en Cajeme es el presidente municipal. Estoy en estrecha coordinación con el presidente municipal, estrechísimo, como lo estoy con el resto de los ayuntamientos. El tema de las evaluaciones escapa de mi competencia por no ser yo la entidad, por no ser la nuestra, la entidad evaluadora.